Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Pero pa' que sepas no estoy arrepentida Porque al perderte terminé ganando Y ya terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te atizará Qué pena me das Si te vieran como ven y si me robas Pero puertas de afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les diré A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Se dice que en mí ya estás pensando y yo ya te olvidé Ya me ando por los rincones llorando y yo ya te lloré Cuando apareció otra boquita y a ti te escondí tú Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Que pena me das si te vieran como ven y si me robas Pero puertas de afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les dirán A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tus mentiras adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Amigos tienen cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tienen cualquiera, los amigos que yo tengo Dijotimos tantas cosas, a veces cuesta entendernos Pero quiero a mis amigos, aunque no estemos de acuerdo Es que me siento orgulloso de gozar nuestra amistad Y de habernos elegido para juntos caminar Amigos tienen cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tienen cualquiera, los amigos que yo tengo Amigos tienen cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tienen cualquiera, los amigos que yo tengo Lo que me brinda la vida, son amigos de verdad Son amigos para siempre, amigos hasta el final Los amigos están siempre, cuando lo necesitas Son hermanos de la vida, que nos dan felicidad Amigos tienen cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tienen cualquiera, los amigos que yo tengo Amigos tienen cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tienen cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tienen cualquiera, los amigos que yo tengo Amigos tienen cualquiera, amigos que yo tengo Amigos tienen cualquiera, cualquiera puede tenerlos Amigos tienen cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tienen cualquiera, los amigos que yo tengo Amigos tienen cualquiera, cualquiera puede tenerlos Y me siento orgulloso, de gozar nuestra amistad Y de habernos elegido, para juntos caminar Amigos tienen cualquiera, los amigos que yo tengo Lo que nos brinda la vida, son amigos de verdad Son amigos de verdad, son amigos para siempre, amigos hasta el final Los amigos que yo tengo son amigos de verdad Es que tú bailas y tus movimientos me atrapan Si te robo un beso, un reconocimiento No te enojes solamente fue un intento Es que ya me has vuelto loco Yo sé que te encanta alborotar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase Lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase Lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase Lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase De lo que tenga que pasar Báile nena con Mama